Aún cuando me creció, voy a perdonarte por un respeto al amor que nació en mi pecho. No voy a llorar de ti bajo el mismo techo. Me animo a pensar que tú serías que me ibas a matar aquel sentimiento que hasta con el viento te mandaba acariciar. Hoy con tu sillón sé cómo puede suceder. Me duerme tu espacio, no sé que me muero y ya no te vuelvo a ver. Y a los amigos de Chihuahua. Y a los amigos de Chihuahua. Producciones Choyita. Producciones Choyita. Hay cosas que yo no sé qué, que quiero que tapar de ti. Saber que ahora eso será para mi prohibida. Hay cosas que yo no sé cómo puede suceder. Me duerme tu espacio, no sé que me muero y ya no te vuelvo a ver. Y es el talento del pueblo. Ahora sí, compasiendo más de los temas a todos los amigos. Estoy bailando en la pista del baile. Acá estamos complaciendo a los amigos y amigas que se encuentran en la pista. Yo también saludando a los amigos de Joanito Producción Y a los amigos de Sin Fronteras ¡Ay, amor! ¿Quieres como me tienes, hija? ¿Quieres como me tienes, hija? ¿Quieres como me tienes, hija? convertido en esfuerzo hoy se repito del regreso a este alambrador en corte un miado su valor se le fue cuando llegué saqué el vestido y corrí te fui a buscarte con la emoción de la sorpresa que ganaste sin temor irme y ya no tengo que en el premio fui pues mientras yo luchaba para darte todo por la virtud hacia las cosas a tu modo haciendo un lado lo que un día te hubo en sí y para qué tienes cuando tú ya estás en otros brazos al verte toda mi aventura fue un fracaso saqué mi alma y el vestido le diré y para qué me quedo aquí todo perdido necesidad hoy se repite del regreso a este alambrador que por confiado en su barrio no se le fue producciones shoyita producciones shoyita 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 ex el amigo el amigo buki marcatón recordando también a los amigos de cruchich no se visualizan a través de producciones sin fronteras y arriba la gente deja de llamar y a ver un quiche grito desviado cada inn' du 2024 mi destino y la pobreza tu ambición es el dinero escanteónto cariño Porque yo ya no te quiero Pesas a mejorarte Con los amores tan rico Qué feliz me la pasaste Con tu nuevo cariño Pero leí con lo de base Porque no era de tu tipo Ahí va para las mujeres interesadas Interesadas de amores Besos que saben corarte Con los amores tan rico Qué feliz me la pasaste Con tu nuevo cariño Pero luego lo de base Porque no era de tu tipo Producción es Choyeta Producción es Choyeta Quiero saber de perdones Bien, yo cuento esta sin prudencia Se me olvida tu nombre No se me olvida tu señor Yo soy pobre y no soy rico Pero así soy de vergüenza Ahí salvando el amigo Chivero No sé Chivero No sé Chivero No sé Chillon No sé de macho como yo Eso ahí Venimos comprasiendo Y por ahí nos solicitó Música de rosita de olivo Por ahí Ya que va Estaba sentada en una cantina No estaba tomando Solo me divertía Cuando de repente Trasó por mi mente Ya quería maldito Cuando me perdí En ese momento Sentimos ya salvada De tomar de un trago Pero recorrer Que le había curado A mi madre santa Tan borracharme Por un maldito Y sé borracharme Con puro tequila Pero había franja Volver a tomar Y sé maldito Y a qué año mía Sin decirme nada Todo lo bueno siempre Producciones Choyita Pro-producciones Choyita Chiquitita Chiquitita Estaba sentada en una cantina Estaba sentada en una cantina No estaba tomando Solo me divertía Cuando de repente Que le había curado Que le había curado A mi madre santa No iba a borracharme Por un maldito Y sé borracharme Pro-producciones Chiquitita Y sé maldito 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 Y más con amores sinceros Y está listo del pueblo Saludando a los amigos De las lamas Próximamente No vale nada La vida Claro que va a la papá La vida no vale nada Comienzo siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso en este mundo La vida no vale nada Pro-producciones Choyita Pro-producciones Choyita Bonito león Guanajuato La feria con su jugada Ahí se muestra la vida Y se respeta el que gana Ahí venió Guanajuato La vida no vale nada Y está listo del pueblo Estrella te voy a llamar para ti